Por acuerdo del Consejo, el municipio de Osorno extendió la prórroga para que el Hotel Deportivo de la Villa Olímpica y el ex hogar estudiantil de Rauhe Bajo continúen siendo utilizados de forma gratuita por el Ministerio de Salud como residencia sanitaria en esta ciudad. Grisel Vargas, directora de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Osorno, indicó que esta acción va en la línea de lo dispuesto por el municipio de colaborar en todo lo necesario para poder dar tranquilidad a la comunidad en torno a diversas acciones que se realizan por la pandemia que afecta al país y a la ciudad. Se aprobó por unanimidad, tanto por el señor alcalde, don Jaime Bertín, y los señores y señoras concejales, en la prórroga de dar continuidad a este beneficio y pasar a como dato a la Seremi de Salud de los Lagos. Dar continuidad me refiero a que se extendió por tres meses más el albergue del Hotel Deportivo, que es el albergue de la Villa Olímpica, y por dos meses más el hogar ex estudiantil que se encuentra en el sector de Rauhe Bajo. Vargas agregó que ambos inmuebles se encuentran con todas las medidas correspondientes para hacer residencias sanitarias y recibir de esta forma a quienes sean derivados a estos inmuebles. Ambas dependencias municipales cuentan con todos los implementos, con todas las comodidades y los resguardos también sanitarios adecuados para que los vecinos y las vecinas puedan realizar su cuarentena o también puedan recuperarse en el tiempo que se determine correcto. Además, dejar en claro que esto también es un apoyo que contribuye a todas las estrategias sanitarias en relación al aislamiento preventivo para así poder disminuir la propagación de este contagio, sobre todo en los momentos que está pasando en la ciudad de Osorno. Finalmente, se indicó que el ingreso a las residencias sanitarias que están en Osorno se hace de acuerdo a la decisión de la Autoridad de Salud y es de manera voluntaria para quienes no tienen las condiciones para realizar su cuarentena en sus hogares.